hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre aquí tenemos lo que ponen como magnífica descripción de un inspector de hacienda de la situación actual reflexiones sobre la democracia española y el coste de mantener nos hacemos eco de ello lo leemos y cada uno que opine lo que quiera de algunos crees que españa y socialdemócratas conservadores liberales se equivoca el estado es una estructura de saqueo y expolio a las clases medias con un sistema impositivo cuyo único objetivo es robar todo lo posible a la parte productiva de la sociedad el sistema impositivo explota saquea y roba con una impresionante despliegue técnico humano y propagandístico en hacienda están los mejores profesionales tienen los mejores ordenadores el resto de la administración son servicios auxiliares de hacienda el dinero recaudado va a dos grupos clase dirigente y red clientelar de electores que le dan soporte los que les votan estas clases privilegiadas partidos políticos sindicatos altos funcionarios y grandes empresas y algunas grandes empresas tienen por objetivo maximizar el espolio mientras se desprecia se sustraestima el propio sistema productivo se desprecia el expresario de éxito se entorpece la innovación y se impone un esquema de valores en el que crecimiento honrado es moralmente criticable el desarrollo del régimen actual nace en los 80 con el psoe y sus primeras acciones se orientaron a invadir el sistema educativo e inflar la administración dando los políticos el control de cajas de ahorros mientras se desindustrializaba el país a la vez se diseña un sistema para que los políticos continúen cobrando de los consejos de administración de las grandes empresas que en muchos casos sirven de enlace con la clase política de 800.000 funcionarios se ha pasado a tres millones y medio de los cuales sanidad y educación representan un millón doscientos mil con una clara infracción de centros universitarios mala calidad educativa y un gasto sanitario por habitante más bien bajo el pp cuando toma el poder no desmonta el aparato de saqueo que se encuentra sino que se aprovecha de él simplemente toma el relevo a todo esto hay que añadir que hay un cuarto poder los medios de comunicación que en la práctica no son más que un formidable aparato propagandístico de una clase en el que sentido crítico la análisis es imparcial y la objetividad desapareció por completo mientras toma su parte de los presupuestos públicos como el dinero que da la economía del país se viene corto se viene corto se ha generado un enorme endeudamiento público que pone al país a merced de sus acreedores y absorbe el ahorro privado que es la deuda pública grande español médico un auténtico ignorante político permite que se utilice su dinero en pagar toda una maraña corrupta que en buena medida ha estado orientada a engañar nos quieren hacer creer que la corrupción es meter mano en la caja pero no funciona así fundaciones, organismos inútiles, cargos absurdos y redes clienteales representan mucho más dinero y tienen un objetivo igual de ayecto o más que el robo el elemento más obsceno de la corrupción del sistema es el manejo de los medios de comunicación públicos y el permanente soborno a los medios privados junto con la galopante de generación y uso propagandístico del sistema educativo las autonomías no se han orientado a mejor gestión superior a la manipulación de los medios de comunicación ni las mentes vía sistema educativo en las autonomías más identitarias es mucho más evidente el lavado del cerebro a costa de lo que sea los costes de todo esto son enormes es un sistema productivo menguante y una productividad estancada desde hace 15 años creo que más España va alejándose poco a poco de los niveles de renta de los cinco grandes de la Unión Europea la corrupción y la mala gestión se ve a simple vista si sabes, mira, la caractividad de vivienda, la alta factura de electricidad faltan oportunidades, inflación de leyes, pesada burocracia poca innovación, los salarios bajos son frutos del saqueo el deterioro de lo que llaman algunos el contrato social es clamoroso no existe ya igualdad frente a la ley, protección de la propiedad privada o presunción de inocencia defender la igualdad frente a la ley llega a ser un acto de subversión el estado ya se inhibe de los elementos más elementales de los principios jovesianos y se preocupa solamente de sí mismo y de cómo distraer a los aún édulos del inmenso saqueo bajo los que están sometidos la ecología de la desigualdad, el feminismo, las acusaciones de fascismo no son más que cortinas de humor que intentan generar una respuesta emocional y por tanto irracional se evita una análisis racional y por eso se llenan las televisiones de tarascas, verduleras, gañanes que se desvían poco del disuso y el juicio del valor el análisis racional ha sido totalmente desterrado ni un solo intelectual tiene hueco ya en los medios si queremos encontrar un modelo o algo similar a España suele que mirar a Argentina a la Argentina anterior si no estuviéramos en el euro los niveles de difracción serían galopantes así que aquí estamos hasta que no nos acudamos a estos parámetros a estos parásitos de encima seguiremos una sociedad mediocre y continua el deterioro económico y moral bueno pues esto es la historia qué os parece no sé si tiene razón o no pero eso son como decimos magnífica descripción del inspector de hacienda de la situación actual esto lo hemos cogido de los mentideros de internet un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos, vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas